Yo he trabajado con un narcotráfico, no se equivoque usted. Sí, señor. Pues no me equivoco. Yo he trabajado para una empresa, eh. Yo he trabajado para una empresa, eh. Que trabajan para... Así que abren ustedes esto, lo abrimos, y además los vamos a denunciar a todos ustedes, son los agentes de la autoridad, por intentar impedir el paso de una manifestación legalizada por la subdelegación de Rubio. Lo tiene la Guardia Civil, la Guardia Civil estaba ahí, ha visto los papeles, saben perfectamente que esto es legal, y vamos a pasar. ¿Cuánto quieres? Sí, yo. ¿Cuánto quieres te digo? Yo no tengo ni una palabra. Hacerle imágenes a dos personas. Usted también tiene ningún derecho, hacerme usted una foto. Sí, sí, ha hecho usted una foto, ahí. Vamos a dejarlo ya de tontería, eh. No, yo no le he hecho a ustedes nada. Usted tampoco. Usted ha hecho fotos. Yo no tiene ni un de esto, eh. No tiene ni un de esto, eh. No tiene ni un de esto, eh. Oye, un chico a los que tengan las pistas de este proceso. Eh, a ver, ¿quién es lo que lleva lo de las pistas ya? Que se venga hacia delante aquí, eh. Sí, hermano, ¿por qué no? ¿Te damos el permiso? Que vamos a pasar. Que vamos a pasar. Que vamos a pasar. Que vamos a pasar. Que a usted se lo digo el primero. Que me tendríssele un plan. Que no, señor. Que se varen a usted y después nos diaremos a nosotros. No, no. Vamos a pasar. No, se graba en vídeo, no hay problema. Grabar en vídeo. Que no. Vamos a ver. Tiene que cuidar las herramientas, eh. Tiene que cuidar. No, 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 no. La valla no es suya. La valla no es suya. La valla no es suya estos caminos. ¿Usted no les va a cortarlas? ¿Cómo que no? Esto. Tiene que cuidar. Tiene que cuidar. Aquí estoy yo. Estoy yo. Estoy yo y aquí. Sí, sí, tranquilo. Tranquilo. A usted no tengo esa jala. A ver. A ver. Otra sisaya. Cortá por allí. Se están metiendo en un jaleo, eh. Tenemos permiso. La Guardia Civil lo sabe. La Guardia Civil no está. No, no. La Guardia Civil no está porque se ha autorizado ahí abajo. Se lo hemos enseñado. De hecho que para adelante. No, no, no. Lo van a meter ustedes en un jaleo pero bueno. Sí. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no le va a quitar la silla. Tiene que cuidar con los espinos, eh. No, 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 no. A mí no con esa cara. Este estuvo el otro día y me metieron en un jaleo bueno. No sabíamos que... Este estuvo el otro día. Estoy trabajando. Trabajando sería lo que me esperaba. Trabajando sería lo que me esperaba. Trabajando... El trabajo no se repita. Me he equivocado, eh. Entonces me he equivocado, eh. No, le estoy diciendo que sería por lo que esperaba. Y podría usted pedirle... No, 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 no. Yo estuve con usted todo el tiempo. Veje que entró nadie. No, si usted no fue. Ajá. Sabríamos que me esperaba. Hoy no. Vale. Corta. Está cortando el día, eh. Oye, tizalla. Tizalla. A ver, comunicarle a los personajes que tienen más tizalla que se ven que van a matar acá. Para lo que es la cancela. En eso ahí vamos a pasar. Igual y... Y no queremos ningún problema. No queremos ningún problema. Si fueras inteligentes... Los dueños de estos. No, desde que pasado volveremos a ningún problema. Porque la noticia de mañana va a ser que ustedes habían intentado impulse단 Telemanifest신ot Serla. ¡No ha pesado de la piscina! No, no. Estas mismas han metido a Abr德k. A gente que tiene que ver con estas cifras. Ambrados willing ha, atrapados... Hemos equivocado y en las noticias han salido. Si usted no sabe quién es así... Voy a que se abre. ¿Ustedes deben saber cuento el espectro o no? ¿Ustedes deben saber quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? No, ojalá, ojalá. ¿No es más difícil o no? No, lo se va a averiguar porque lo cual se está investigando. ¿Usted no sabe ni quién soy yo? ¿Y creer que nosotros tenemos muchas ganas de ser quien es así? No, no, no. Bueno, eso no es un tema hasta aquí. ¿Quién es usted? Yo soy Juan Carrero. Yo soy un doctor de la vida. ¿Usted soy? Pues ver a todas. Yo soy un doctor de la vida. No hay notas más importantes. Yo soy un doctor de la vida. Yo soy un doctor de la vida. Osito fue de los primeros que me llaman. Dicen Juan, que es lo que va a pagar falta. Yo no sé que lo hace con cariño porque es como embolado. Oye, no sé cuánto tienes hijos. Nos voy tirando los alandres, los alandres. Para doblarlo. La verdad es que sí. La verdad es que no queremos comer. ¿Tú quieres dar permiso a la organización de Rubén? Vamos bien. Le digo buenas heridas. Si te haremos momento, yo se lo... Esto no te pido. ¿Me dice el texto de la vida? No, no. ¿Me dice el texto de la vida? Yo me dice que en la inscripción del camino, como camino municipal, es negar. El sufrimiento, no el periódico. No, no. No, no. Es que hay un plan. Yo con los papés, ¿qué? Yo pido mi teléfono ahora. Hacer lo que tenía que hacer y yo lo que tenía que hacer. Y cuando no queremos comer, tú me llamas. Y te digo que yo le doy mi teléfono, tú me llamas y te lo explico. La verdad es que la sugeración del gobierno le hemos dado toda la documentación de los amigos corporales. Y nos ha dado permiso. Yo he dado permiso por el camino público. Escrito por el ayuntamiento que consta en el BOJA. Punto. Por ahí tenemos premios. Si yo te digo a ti, que no. Si está allá aquí, Javier. Está terminando ahí. Con eso no vaya a contar. De verdad que es una tontería, eh. De verdad que lo digo, yo no te voy a ir a la Guardia Civil. Y este hombre, a ver si vaya a tener problema, digo, no te esperamos. Son inteligentes, no te han pasado, le van a volver. ¿Dónde vas a volver a la Guardia otra vez y te mirarán el juzgado otra vez? Yo te voy a interesar a la gente importante. Y fuera de aquí, no hay problema. No hay problema.